Imagina cambiar a upset por reckless. Sinceramente creo que no se podían permitir el lujo de mantener a upset. Si lo siguen teniendo de suplente, ¿cómo? Es decir, ¿tienen a upset de suplente? El problema de upset es quizás su falta de compromisos. Lo peor que me podría pasar en la vida es que se me muriera mi padre. Lo peor. O mi madre. Y me pasara y le diría a mi equipo, equipo, se me ha muerto el padre, pero vamos a ganar estos putos mundiales por mis putos muertos. En plan, nunca jamás me iría. Y no digo justificación de por qué se fue a upset por algo de la novia, pero da igual. Lo que sea que le haya pasado, no va a cambiar nada. Que llegues una o dos semanas antes, no importa. Ya habrá otra solución, ¿sabes? La habían abusado, loco. Que vale, que muy bien. Es decir, que yo entiendo de que haya gente que su decisión sea bueno, pues me voy porque le ha pasado algo a mi esposa o lo que sea. Yo lo que habría hecho es le habría dicho a mi pareja de me sabe fatal. Si quieres, vente aquí a donde sea que estoy jugando. O si no, espérate dos semanas. Y lo que sea que pueda hacer, que no sea dejar de jugar los mundiales, lo haré.